Yo quiero ofrecerte un canto valiente, que México entero te brinda sonriente. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes. Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te amas, que mi casa está limpia, porque de nombrarte el alma se inflama. El mundo lo sabe, eres nuestro orgullo y México es tuyo, tú guardas la llave. Que nunca la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas, y justo en el cielo brillar, les desea. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto. Yo sé que en el cielo escuchas mi canto.